Y un grupo de 34 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular fue detectado por miembros del ejército ocultos en una zona boscosa en el sector Cajuil Blanco del municipio Las Matas de Farfán en San Juan de la Maguana. Se recuerda o de acuerdo a las investigaciones realizadas, los extranjeros indocumentados, entre ellos 30 hombres y 4 mujeres, serían transportados en motocicletas desde donde permanecían escondidos. La institución informó también que en el lugar fue dejada abandonada una motocicleta en la cual se llevaría a cabo el traslado de los indocumentados. En otro caso, dos conductores de camiones fueron detenidos por el personal del ejército en el puesto de chequeo Cabo Rojo Pedernales, cuando al ser inspeccionados llevaban a bordo otro grupo de 24 nacionales haitianos sin documentación. Ambos choferes, que de acuerdo a informaciones trabajan en fincas de la zona, fueron enviados al Ministerio Público de Pedernales para su sometimiento a la justicia.